¡Suscríbete al canal! De la gota, voy a ver si lo podemos visualizar, más que aquí, como que la luz no nos ayuda mucho. Ahí está. A ver si alcanza a apreciar, sí. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Ahí está la gota del aceite. Entonces, esa gota de aceite corresponde al sensor de presión de aceite, ese que tenemos ahí. Ah, ya se iluminó más. Y ahí tenemos la gotita del aceite. Esa gotita del aceite va a dar al tripoide, ese que está aquí. Y además tenemos este cablecito, un poquito incómodo. Este cablecito está rozando aquí. No sé si le hayan hecho alguna reparación o qué pasó aquí, pero está rozando. Y bueno, ahí se alcanza a apreciar creo que un poquito más la gotita del aceite. Ahí está. Entonces, todo esto está bañado de aceite. Voy a tratar de modificar. Ahí está. Todo esto está bañado de aceite. Incluso ahí se ve lo contaminado que está. Vamos a esperar que se fríe un momentito para poder intervenir este vehículo. Y vamos a cambiar ese volvo. Vamos a extraerlo para ver si lo encontramos. Continuamos. Pues bueno, ya quitamos el pulvo. Bueno, de hecho no es un pulvo, es un sensor. Chequen. Ahí está. La cavidad. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está. En esa cavidad va el sensor de presión de aceite. Solo que para quitarlo, pues es una pachanguita, porque además de calzar el auto, tuvimos que mover un accesorio, que es el soporte. Ah, me salí de cámara, de cuadro. Ahí está. Entonces, sirve que ese conector que está ahí, ese que estamos viendo, le vamos a dar la ruta correcta. Porque ahí estaba rozando, ahí se alcanza a ver cómo es que estaba rozando. Voy a hacer un acercamiento. Ahí es donde estaba rozando. Entonces, ese cable, aquí lo voy a poner. Aquí está. Es este cable, el conector. Y este conector va al sensor de detonación. El sensor KS. Ese que está ahí. Entonces, aquí va a haber un corto dentro de poco tiempo, puesto que estaba ahí haciendo falso a tierra. Ahora, vamos a mostrarles el sensor, cómo está. Pues bien, ya estamos aquí en la parte de arriba. Es todo un show. Está muy divertido. Para sacar el dado. Para sacar el sensor, este que tenemos acá es el sensor. Tiene cuatro pines. Entonces, aquí lo complicado va a ser encontrar lo igual de cuatro pines. Y este es el tipo de rosca. Ahora, para sacar este sensor, se utiliza una herramienta especial. La herramienta especial es esta. Este es el número de parte. Lo voy a poner al revés, para que se alcance a distinguir. Este es el número de parte de la herramienta, que es especial para sacar este sensor de General Motors. Este sensor, pues una vez que se le quita el arnés, se mete el dado, la herramienta especial. Y entonces, pues como si fuera un tornillo, lo vamos aflojando. Ahora, aquí no se le puede meter un dado común y corriente, porque el largo del sensor, es exclusivo para esta herramienta. Y pues bueno, ahí está. Así es como debe de quedar. No se quiere quedar quieto, pero bueno, ya lo pusimos quieto. Pues bien compañeros, vamos a pasar reporte a nuestro cliente. Le vamos a mostrar cómo es que lo encontramos. Y continuamos. Pues listo. Nos aventamos un tirito con este sensor de presión de aceite. Ah, como que no se ve bien. Ahí está. Ahí está el piso. De hecho, ya le pusimos la pieza nueva. Es que la lámpara como que le hace un efecto, no sé, como se llama. Ahí está el sensor. Ya se lo cambiamos. Es totalmente nuevo. Está ya funcionando el motor. Y esperemos a que caiga una gota de aceite. Bueno, de hecho ya tiene un ratito aquí trabajando. Aproximadamente 10 minutos. Puede que menos. Pero ya está trabajando el carrito. Y chequen, no tenemos ninguna fuga. Ahí se alcanza a preser un poquito más. Sí, ahí está. El arnés, ese que estaba rozando. Ya lo acomodamos. O sea, no está en las arnés. ¿Dónde vas? Ahí está. Voy a ver si lo puedo mover tantito. Para que se distinga. Este, 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 este es el sensor. Este arnés. Y pues bueno, ya lo quitamos de donde estaba haciendo contacto. Porque sí se veía algo peligrosito como para que me viera trabajando así. Y pues bueno. Lo vamos a dejar ahí un par de minutos más. Vamos a monitorear ese ruido. Que no esté tirando aceite. Y posterior a eso lo vamos a. Lo vamos a apagar. Ahí está. Pues bien, ya. Ya lo tuvimos un rato trabajando. Y al parecer no hay fuga de aceite. Este es el sensor que traía. Y pues bueno, le pusimos el nuevo. Y ya está trabajando. Vamos a ir abajo nuevamente. A ver cómo. Cómo está trabajando. Un poquito incómodo. Ahí está. Chequen. Pues no hay fuga de aceite. Quiere decir que el trabajo quedó bien realizado. Aquí el único detallito que tenemos es que es por la parte de abajo tenemos. Que mover un tantito. Un poquito el soporte del motor. Tantito nada más. Y extraer el bulbo. Pues bien compañeros. Ya más falta darle su vuelta de recorrido para ver. Que no prenda ya el testigo de la aceite. Continuamos. Antes de que salgamos al test drive. A probar este carrito. Que pues ya no hay ningún tipo de fuga. Vamos a checar el nivel de aceite. Recordemos que este carrito. Pues. Traía una fuga. Y lo que menos queremos es que se nos quede sin aceite. Desconozco cuánto tiempo lo trajo mi cliente así. Con la fuga. Sin corregirla. Y pues para eso. Vamos a ver. Si le está faltando como un litro. Más o menos un litro de aceite. En este caso cuando es relleno. Yo aconsejo. Ponerle aceite. Del que está marcando aquí. Ahora. Podemos alterar un poquito la viscosidad. Si le falta un litro de aceite. Un litro de aceite. Bueno. No sé cuánto más le haya echado mi cliente. Pero bueno. Le vamos a agregar el litro de aceite. Y vamos a darle su recorrido. Por la ubicación que tiene. El sensor. De presión de aceite. O el bulbo. Según el caso que sea. Por esa ubicación que tiene. Es muy delicado que tengamos una fuga. En el mismo bulbo. Incluso en el filtro del aceite. La razón es de que. Como va ubicado. En la vena principal de lubricación. Entonces. Esa presión de aceite. Está constante. Todo el tiempo. Siempre y cuando el motor. Este trabajando. Cuando sucede una falla. En ese componente. Nosotros no podemos percatarnos. Que está escurriendo el aceite. Hasta cuando se queda sin aceite. Cuando esto sucede. Se prende aquí en el tablero. El foco del aceite. Y desde luego. El motor comienza. A tener un sonido. Empieza a sonar. Si. Por alguna razón. Traemos ruido. El radio. Que pues bueno. Ya es gusto de cada quien. Verdad. Traemos un ruido muy alto. Muy elevado. O andamos en una zona. De alto ruido. Pues difícilmente. Nos daríamos cuenta. De que el motor. Tiene un sonido. Estamos citando el ejemplo. De que. El bulbo. El sensor. Por alguna razón. Se averían. Como en el caso. De este vehículo. Y comiencen a tirar. El aceite del motor. Entonces. Es muy importante. Que nosotros. Como usuarios. Tengamos la precaución. De hacer una revisión. De manera frecuente. Vaya. Una revisión. Que no haya. Fugas. De aceite. De cualquier tipo de líquido. Esto es. Muy sencillo. Donde llegamos. Nos estacionamos. Apagamos el vehículo. El tiempo que fuere. No nos cuesta nada. Con agacharnos. Y verificar. Que no haya. Algún tipo de líquido. Porque en el caso. Del líquido refrigerante. Y en el caso. Del aceite para motor. Tienen las mismas consecuencias. Lo que le llamamos. Un desvielamiento del motor. En ambos casos. Y si nosotros. Como usuarios. Caemos en la negligencia. De decir. No pues es que salió del taller. Debe de estar bien. Eso es una negligencia. Del propietario. Tenemos la obligación. Aún y cuando haya salido. Del taller. Tenemos esa obligación. De estarlo verificando. Porque no sabemos. En qué momento. Alguno de los componentes. Vaya a fallar. Entonces. Regresando al sistema. De lubricación. Vuelvo a repetirles. Es algo muy delicado. Porque se queda sin aceite. Debido a que va en la vena principal. Y esto. Puede provocar. El desvielamiento. Del motor. Y una reparación. De un motor desvielado. Sale realmente. Pues muy elevado. El costo es muy elevado. Y eso lo podemos evitar. Con el simple hecho. De hacer una inspección visual. Nosotros como propietarios. De poner atención. A todos los instrumentos. Que nos pone el fabricante. Aquí en el tablero. Estos instrumentos. Para eso. Los pone el fabricante. Para que nosotros. Podamos monitorear. Desde la cabina. Todo el funcionamiento. Del motor. Y más aún. Si a esto. Le agregamos. Una inspección visual. Como propietario. De una forma. Aleatoria. Periódica. Pues le vamos a dar. Un poquito más. De tiempo de vida útil. A este motor. Pues bien compañeros. Ahora. Ya solamente. Falta llegar al taller. Vamos a hacer. Una última inspección visual. Vuelvo a repetirles. El tema de la lubricación. Es algo. Pues. Un poquito delicado. O muy delicado. Diría yo. Porque. Puede suceder algo. Algo más grave. Les agradezco mucho. Por haberme acompañado. Hasta el final de este video. Espero les haya servido. La información. Suscríbanse a este canal. Dele like. Déjenos un comentario. Si es bueno. Si es malo. Finalmente. Esto nos ayuda. A mejorar día con día. Pues nada compañeros. Desde el centro de diagnóstico automotriz. Continuamos.